Estos son los temas que se trataron en la sesión ordinaria del Consejo Municipal del Cantón Morona de este lunes 6 de noviembre, según la vicealcaldesa Yadira Cacen. Realizamos la aprobación de la anterior sesión de consejo y el día de hoy también realizamos lo que es los trámites de titulación, las aprobaciones en sí, porque realmente ya hemos perdido algunas sesiones con la participación de los ciudadanos que quieren resolver algunos trámites del uso de suelo que tienen dentro de sus sectores. También se acató y se analizó la participación de los concejales mediante las fiestas de la provincialización. He resaltado la felicitación a nuestro compañero Marco Arcos, quien en representación de su hija, reina del Cantón Morona, es ahora electa reina de la provincia, que nos orgullece y nos permite como Cantón Morona prevalecer el tema cultural y turístico de nuestro cantón. No se ha vuelto a tratar el tema de la aprobación del presupuesto para el 2024, comentó. Todavía no, ya tuvimos la sesión con todos los grupos, el vicepresidente, la presidenta, que son encargados vocales de este presupuesto participativo. Sin embargo, ahora vamos a analizar dentro de estas semanas todo el presupuesto participativo. Debemos llevar como unos 15, 10 días para analizarlo día por día, todo el presupuesto participativo. Sin embargo, ya ha sido aprobado por la Asamblea Cantonal este presupuesto participativo. Yadira Cacén, dentro del Consejo Cantonal, preside la Comisión de Equidad de Género. Hizo referencia a lo que está impulsando desde dicha comisión. Estoy presidiendo la Comisión de Equidad de Género. Sin embargo, claro, no hemos salido a los medios de comunicación contar a la ciudadanía que tenemos nuestra página del Consejo de Protección de Derecho. Hemos realizado algunas gestiones con el Banco de Alimentos para más adelante poder tener estos productos de alimentos para los niños que tienen desnutrición crónica, especialmente en los sectores rurales, iniciando de Transcutucú. También hemos realizado un acercamiento con la aduana para poder adquirir algunas cosas para los niños y la gente que desca sus recursos. Hemos hecho gestión con el mate de Río Bamba y el mate de la Zonal 6 de aquí del Cantón Morona para que nos entreguen unas maderas. Hemos visto la necesidad de nuestra gente que en algunos casos en el Cefas no existen los ataúd. Sin embargo, estamos entre esta y la otra semana que hay esa respuesta del mate de Río Bamba que nos van a ayudar con unas tres volquetadas de madera en la cual vamos a desarrollar ataúd, mesas o algunas sillas para ayudar a las escuelitas. Esto es más o menos como estamos haciendo también dentro del Consejo en capacitaciones y talleres motivacionales en los distintos sectores escolares de nuestro Cantón Morona. Como ustedes pueden seguir en nuestra página, se ha estado dando a conocer las actividades que hemos hecho en temas de protección de derechos, violencia de equidad de género, el tema de embarazo en adolescencia, el tema de drogadicción. Hemos estado trabajando. Y ahora también se nos viene un evento grande que es los 15 días de no a la violencia contra la mujer que vamos a estar en las próximas semanas lanzando esa actividad que estamos haciendo un trabajo interinstitucional con todas las instituciones de la provincia de Morona, Santiago. Agregó que lastimosamente la violencia dentro de las familias continúa. Hay muchas denuncias, hay madres que han venido a denunciar dentro de la Junta Cantonal y sobre todo nosotros hemos dado seguimiento. Y como es también la mayor parte de la anterior noticia que incluso expresa temorona de nuestra adulta mayor que tenía estas problemáticas y sin embargo hemos dado este seguimiento con la gobernación. Hemos estado trabajando para buscar apoyo y siempre se necesita el trabajo también del Ministerio de Salud para dar favorable esta problemática para nosotros poder apoyar a la adulta mayor que estaba antes mencionada en este medio de comunicación. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.